La magia tiene encantos para seres humanos de cualquier edad. En Cuba, específicamente en el municipio de Limonar, vivió uno de los magos más populares y olifacéticos del país, su nombre artístico, Cerruchini. El Cine Club Baiguana hizo una extensa y pormenorizada investigación de su vida y obra que resultó un documental de 27 minutos donde, mediante testimonios personales, se revive su labor docente y profesional. La exhibición se concretó en la Casa de la Memoria Escénica. Allí se reunieron magos que le conocieron o fueron sus alumnos, así como personas que le hicieron poemas o décimas. Luego de la presentación, hubo un coloquio donde integrantes del Cine Club manifestaron los proyectos que tienen a futuro para guardar las historias cotidianas de cualquier lugar por recóndito que parezca. Ellos, además, entregaron sus documentales a los fondos de la Casa de la Memoria Escénica, cuyos directivos les reconocieron con el lío del donante. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.